ya mis amigos aquí estoy queriendo grabar un vídeo para ustedes soy fotógrafo observando me pueden encontrar en youtube ahí pueden encontrar principalmente vídeos de vejucos y otros más este órale mis amigos este les agradezco que se suscriban al canal de fotógrafos observando y ya saben que les deseo lo mejor amigos mis amigos aquí estamos estamos grabando para ustedes estamos grabando el restaurante doña olveín ahí lo ven al frente acá está la tienda de don rubén lópez pero ahorita está cerrada de momento y ahorita vamos a vamos a ver estamos viendo la guacha de guerrero para que la busquen también en en youtube la guacha de guerrero hace muy buenos vídeos además ella es es fotógrafa profesional y allá en méxico se radica y allá esté allá es donde trabaja y también tiene su canal de youtube ahí la estoy grabando para ustedes y vamos a grabar un poquito acá y la plaza como la ven ya está en parte en su primera etapa ya está remodelada como ven ustedes los los jardines ahí están allá está al fondo está el kiosco le falta el kiosco le falta remodelada igual al piso al piso que están viendo ustedes ahí en ese piso y también le falta la remodelada aquí a la banqueta este pues ya lo están viendo allá estamos viendo al fondo la la saiba africana es donde la gente se viene a sombra a sombrear porque da muy bonita está muy bonita sombra aquí estamos viendo lo de la lo de la delegación y este a ver vamos a aquí estamos viendo el puesto de de olí que nos vende gorditas gorditas quesadillas guaraches y otro tipo de cosas aquí estamos viendo los mariscos el pescado el bagre y estamos viendo la mojarra que nos tienen a la venta también también traen sandía y este la mojarra este es el este es el este es el negocio de don de don víctor arce el güero de zacapuato ahí lo tienen para ustedes amigos miren también nos traen camarón camarón nos traen filete también de mojarra y todo eso pues ahí está grabado para ustedes acá tenemos el negocio de olí el negocio de olí aquí está acá tenemos la carnicería de de josué ahí la tiene la carnicería de josué bueno aquí está es esto es la calle principal de de bejucos aquí la están viendo esta es la calle principal como podemos vernos también también este don víctor arce también también nos vende los días martes en en zacapuato en zacapuato también en el día martes los días martes en la plaza de zacapuato ahí este ahí lo pueden encontrar a nuestro amigo víctor arce también también los domingos los domingos nos viene a vender aquí a la plaza de bejucos también nos trae sus productos aquí aquí nos nos vende y también también nos trae por ejemplo ahorita nos trae sandía en otras ocasiones trae trae también melones melones a la venta y distintas cosas ahí está el video para ustedes amigos y gracias por suscribirse a fotógrafos observando en youtube les agradezco amigos y este ahí tienen el video y este ojalá que les guste y ya saben ya saben les deseo lo mejor y hasta la próxima amigos órale ahí está el video gracias cheers y 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